Eh, el de... ¡Ay, cabrón! ¿Cuál es este? ¿Mediovlog? A ver, voy a escribir tal cual. ¡Ay, cabrón! ¿Eres adolescente? Ok. Este lo tengo seleccionado en el minuto porque, como bien saben, lo uso en algunos videos. ¡Vaya! ¡Qué buen momento! Ojalá que Facebook nos deje mantener este stream. Si no, pues ya ni modos. Hola, ¿qué tal, amigos del Mediovlog? Es para mí un gusto saludarlos nuevamente. Y, bueno, pues hoy no vamos a tener un video normal porque hoy queremos hablar de bots. ¡Ja! ¡No es cierto, amigos! Hoy tenemos un Mediovlog normal. ¡Claro que sí! Y, pues, bueno, como saben, ya hemos alcanzado por fin los 800.000 suscriptores. Bueno, realmente el canal ya tenía algunos suscriptores. Realmente subimos con unos 250.000, más o menos. El chiste es que ya llegamos a los 800.000 en W2M Crew y eso significa que vamos a regalar el primer muro de ganadores. ¡Claro que sí! Oye, lárgate, cabrón. Y el tema de hoy es... Ah, sí, es la etapa más difícil de la vida. O por lo menos eso es lo que dicen las mamás o los maestros. No manches, la cancioncita de clínica de fútbol. ...o Dios o el diablo. Y siempre nos van a sorprender estos cuates con este tipo de frases o actitudes. Oye, ¿no vas a entrar a clase? Nada. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Me voy a ir de pinta. ¿Pero dónde vas a ir? No sé. ¿Qué falla? No quiero que me lleves a la escuela. Yo ya estoy grande. ¡Saco los pedos! ¡Qué pinche chamaco cagada! A ver, Sánchez, pasa al frente a resolver... No me lleves a la escuela. Yo ya estoy grande. ¿Qué falla? No quiero que me lleves a la escuela. Yo ya estoy grande. ¡Saco los pedos! ¡Qué pinche chamaco cagada! A ver, Sánchez, pasa al frente a resolver la razón, por favor. No. Yo ni sé. Es más, si quieres, repruébeme. Tengo cosas más importantes que hacer. Ya me voy. A huevo. Y no vas a salir a ningún lado hasta que no arregles tu cuarto. Ah, no más. ¡Pero en esto! Oye, Dora, Sánchez, te quería preguntar si quisieras ser mi novia. Sí. Oye, Dora, es que te quería preguntar desde el otro día si quieres ser mi novia. Sí. Oye, Dora, te quería preguntar desde el otro día si quisieras ser mi novia. Sí. ¿Qué pasó, qué dijo? ¿Por qué me bajaste a la Dora? La Dora es mía, así es que ya entiéndelo. Ven, a mí me cantó derecho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Qué? 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 No me da miedo, tanihoa. ¿Sí? Oye, Abisair. Oye, Abisair. Es que... Cristian de repente decía... Va, va, tú llegas y me dices... Oye, Abisair. A mí me daban mucha risa los nombres que sugería él porque eran nombres fuera de... Sí. ¿Y si me llevas al cine el viernes? Mejor el miércoles, ¿no? ¿Qué puto el que no fume? ¿Qué puto el que no tome? ¿Qué puto... ...ralla fuera de la escuela? ¿Qué puto... ...virgen? ¿Qué puto... ...de peleas en la salida? Ya estoy seguro, me voy a hacer un persi en la lengua, así, a huevo, a huevo. Me quiero hacer un tatuaje, pero eso es de manga, así que me llega hasta el cuello para que me cague bien mi jefa. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Déjame, es mi vida y quiero vivirla. Déjame cometer mis propios errores. ¿Tú crees que me va a pasar lo mismo que ti? Yo no, yo no quiero ser como tú. Yo voy a tener dinero. Nada más dame para el pasaje, ¿no? Oye, huele a huevo. Yo no voy a cometer los mismos errores, jefa. ¿Qué somos? Esta. Quiero rayar mi placa en la puerta del aceco y pasarle línea al frac. Sí, huele, está chido. Mira, también le podemos pasar línea a leerla al GRK, al Witos y al otro cuate. ¿Puedo pasar? Eso fue improvisado también. Cristian me dijo esa vez, mira, te voy a decir así que le pasemos raya al RK, al LK. Ay, acá. Va, va, va. Pero yo empecé a poner cara como que ya me había ido. Y pasarle línea al frac. Sí, huele, está chido. Mira, también le podemos pasar línea a leerla al GRK, al Witos y al otro cuate. A ver, un momento. Si tú eres de los que rayara graffiti, recuerda que se tiene que ver así. Uf. Y no, no, amiguito. Así no. ¿Por qué tal parece que piensas que pasa esto? Mira, vieja, ¿ya viste? Los del GRK tienen broncas con los del Erla y con el Witos. Ay, estos muchachos. Ahí me caen bien los del Eka y los del Estaca. Sí, ya me tenemos que el Estaca me relle mi puerta. Pero los del Erla rellen medio raro, ¿no, vieja? Sí, sí, sí. Pasa la leída, como que muy culero. Bueno, vamos a ver. Y no. Lo que realmente piensan es... Ay, otra vez estos cabrones. Voy por la pintura, vieja. Así es que recuerda. Que viva el arte. Me da unos chetos con alta salsa, por favor. ¿Tú quieres unos, güey? No, bueno, sí, pero sin salsa. ¡Ah, qué puto! Oye, don Novan, yo creo que le voy a pedir a mi mamá de dinero para comprar unos pupilentes. Eso es como de ojo de gato o de la carita o como para ser vampiro. ¿Cómo ves? Me vale. No mames, don Novan. Esta parte es una de mis favoritas del medio blog, de todos los medio blogs. Oye, don Novan, yo creo que le voy a pedir a mi mamá de dinero para comprar unos pupilentes. Eso es como de ojo de gato o de la carita o como para ser vampiro. No mames, don Novan, tu fiesta siempre está bien chida. Siempre me pongo bien pedo. Me vale ver. ¿Qué crees, don Novan? Con toda la página porno y todavía más chida. Me vale. Ah, no, sí, a ver. Ven, güey. Oye, ¿y cómo lo hiciste para ti? Me vale ver. Mira, barba. Rasúrate todos los días aunque no te salga. Y ponte chilito y alcohol. Y así. ¡Ernesto! Ya no voy a estudiar. ¿Para qué? Si te dan chamba de algo. Que tengo el examen B, pendejo. A ver, ¿qué está pasando aquí? Te me desmaquillas, tiras el cigarrillo y te vas a la lección. Net, usted ni me manda ni que fuera mi papá. Es más, a él ni le hago caso. ¡Ay, cabrón! ¿De qué salió el mítico? ¡Ay! Net, usted ni me manda ni que fuera mi papá. Es más, a él ni le hago caso. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no, man! ¡Tres, tres, tres! ¡Pol idiota! ¡Mancho, no paga doble! ¡Ah, pa, pa, pa! ¡Ah, está! ¡Ah, te invitaba, te invitaba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mancho no paga doble! ¡Ah, no! ¡Sí, me ha cuento, sí me ha cuento! ¡Sí, me ha cuento! ¡Ay, mérdala! ¡Ah, mérdala! ¡Ah, mérdala! ¡Ah, mérdala! ¡Ah, no, ¡no, so, no, so, no! ¡Ah! ¡Ah, mérdala! ¡Ah, mérdala! y y y y hasta aquí el margen de medio como me callaba y de alguna manera que te hayas excitado y llegó la hora de la verdad y es el momento de regalar el primer muro de ganadores regalar el muro del 5.51 hasta el 8, no Manchester United hay que saltarnos toda esa parte así es que ya sabes como participar y de esta semana a la otra vamos a estrenar un muro pero puros ganadores de Facebook mi nombre es Cristian, yo soy Tom Sawyer yo soy Immanuel Andeta y la pregunta de esta semana es ¿Cómo fue tu primer caldo? ¿Qué te gustó más el final de Teresa o el de Rubi y el éxito del Señor Jesus, nos vemos yo creo así como cambiaría el medio vlog ahora, porque aquí nos echamos toda la santa dinámica pudimos haber hecho una dinámica por Twitter y ya, o sea, no echarnos todo esto si se fijan el contenido chido de este videito son 5 minutos, ese era el contenido 5 minutos, pero de repente pinches medio vlogs duraban media hora, fíjense en los medio vlogs, dura 20 minutos vaya, vaya, vaya no sé si hay gente, si hay, si la hay pero la gente que llega a divertirse vaya, busca un videito de 5 minutos, Cristian a veces llegaba con esta con este guión, no guión, como la mayoría del tiempo en medio vlog era improvisado, ya duraba mucho tiempo más, y más, y más, y más ya llegaba un rato donde yo en las grabaciones ya estaba así de, ya le llevamos 40 minutos grabando la neta no está tan chido grabar tantos minutos, y tener que tener la misma energía, se hacía pesado el medio vlog, se hacía pesadito el medio vlog, el tag del reggaeton dicen por aquí exactamente, ese duraba bastante, vamos a ver este medio vlog, que es uno también de mis favoritos hey, que tal, mis queridos popo shits, es un placer para mi y para mi, podré saludarlos nuevamente en este martes, 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 martes martes, martes, martes martes, de medio vlog martes, hace 21 días estaba dando el abrazo de feliz año nuevo, estaba diciendo cosas que no has cumplido todavía, y que seguramente, muy seguramente muy, pero muy, muy muy, 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 seguramente no vas a cumplir, es por eso que debes saber que a nosotros, nos vale ver tus propósitos, así que vamos a quitarnos de tanta guaguara, hay tantos de ganadores del muro de esta semana, ya llegamos al millón en el canal de W, ven este como hablaba yo, hablaba bastante diferente verdad, que los videos de ahorita así que vamos a estar regalando nuestros muros de ganadores pasados, con nuestro regalo gamer, muy gamer, recuerda, porque yo soy gamer, entonces voy a robar cosas gamer, no voy a dar dinero, por ejemplo y pues bueno, vamos a comenzar y el tema de hoy es el tema falso el peor con eso, no es el tema de hoy va no estos videos los metí a Cristia nunca falte del colegio del gordito buleado que paso Hampton como estas regálame un vasito de leche por ese colegio se me cobrará wey, esa era la la actuacion mas chida regálame un vasito de leche nunca falte del colegio del gordito buleado wey, cual historia en un video esto era lo que verdad, lo que, si lo que de verdad me di a Youtube era esto wey que paso Hampton como estas regálame un vasito de leche por ese gordito se me cobrará venganza que paso ese mi tamaludo porque recordemos como dice la Biblia en el Eclipsis 16 14 los gorditos gobernara el mundo junto a las computadoras asi dice la Biblia nunca falte del colegio el que se enamora de una guapa el que siempre me han gustado esta es muy bonita ay no puedo hacer casco un momento pero recuerden que con el paso de los años los feos serán guapos y fuertes y las bonitas tendrán 60 hijos y serán gordas porque recordemos apocalipsis 14 17 dice que los guapos y fuertes van a dominar el mundo no, 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 no todavía he dicho que los gordos como hacen los gordos quien dijo ese idiotec o sea sinvergil nunca falte del colegio el que dice maestro va a revisar la tarea digo en mi tiempo lo único que se hace era esto pero ahora lo que se hace es esto profe había tarea nunca falte del colegio la maestra guapa si así con sus medias con su minifaldita con sus vestiditos su perfumito bien bonito ay jesús es un serendida ya wey ya nunca falte del colegio el maestro orgulloso a ver candi pasa al frente a ver jessica pasa la lista desde mi escritorio no te preocupes mandi hay otras formas de pasar el examen a ver a ver a ver antes de que buscara ese tipo de personas vamos a ver que tienen en la mente en ese momento es una nariz para respirar yo son pintos para mirar así es exactamente el pinche mundo esta mal jajaja nunca falte del colegio el alumno mas pobre del mundo me prestas 50 centavos para la copia me prestas 2 pesos para un agua me prestas 10 pesos para mi pasaje yo si tenia un amigo asi wey que siempre 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 me pedia varo en el recreo siempre me prestas 100 dolares para una escocesa en las rocas bueno bueno es que hay de escuelas pues de escuelas si que estan mas arriba pues de escuelas osea escuelas no que aparte del colegio ese es el graciosito el divertido ah paso hay que cerrar la puerta del salón si no se van a meter en el chiflón ahhh ya se metió ahhh oye pásame la tarea no toma ahhh jaja me dijiste que te la pasara si te la pasara el pote de la vi jaja ahhh jaja días acuña presente Gabriel Rivera esto si fue real una vez un amigo en la secundaria lo estaba haciendo wey y si era asi como que cállate wey era presente Torres Hernández presente jaja 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 ahhh ahhh ayúdame pero no se preocupen amigos porque este tipo de gente mole de un infarto nunca falta del colegio muestro que se llame mas o menos asi Froylan Germáncio no se que te gusta historia Cecilio Bustamante que te gusta matemáticas 1 de esa que nunca vas a pasar ademas es un maestro mamon Guadalupe Colchado bueno no ella no eh ya por maestra mi respeto un saludo si no esta bien Eleazar Barrientos no? che un hombre de materia de esas opcionales que pases o no pases a esta Alfonso Arceo quimica quimica seguro y la verdad mi respeto nunca falta del colegio ese que sacan del salón por reírse en una situación seria y de una vez le dejo claro El que rompió el vidrio en la direccion lo va a tener que pagar Oh si jajaja jajaja jajajaja Jajaja 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 jajajaja jajajaja jajajajaja Y te aburrías, así como que ya entendí el punto, está usted enojado o estás tú enojada. O con mi mamá me pasaba mucho también. Entonces mi mamá sí se soltaba a regañarme, regañarme y ya llegaba a un punto donde, bueno, ¿qué hago para que pase el tiempo? Ok, me voy a poner a pensar este momento gracioso. O inclusive era así como que, güey, te están regañando, ahorita estás en un momento muy serio. Imagínate si me riera. No, pues, si no quiero reírme, no voy a pensar en este momento. Güey, ya lo pensé. Güey, me voy a reír y ya te reías, güey. Simplemente están distraídos. No vayan a pensar que están burlando de ustedes, como se van a burlar de ustedes. Nunca falte en el colegio el amigo mentiroso. Mira, ¿ya viste mi nuevo celular? A ver. Ah, sí, sí, lo he visto. Mi tío tiene como 30 de estos. Es que él es dueño de la empresa. De esta. Es de la de... Ajá, de esta. Oye, ¿y tú qué vas a hacer en estas vacaciones? Pues yo creo que nada. ¿Y tú? No sé, a lo mejor me voy de vacaciones a Hawái o a los Alpes. Es que a mis papás les gusta esquiar. También matar animales con lucero. ¿Tú conoces a lucero? Sí, es una estrella que está en el cielo gigante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ¿qué vas a... Yo creo que nada. ¿Y tú? Otra vez, otra vez. Estuvo bueno, estuvo bueno. Así es, maestro. Ya veo exactamente qué es lo que está pasando por la mente de los chavos. No los regañen, no los saquen. Simplemente están distraídos. Sí, o sea, no vayan a pensar que están burlando de ustedes. ¿Cómo se van a burlar de ustedes? Nunca falta en el colegio el amigo mentiroso. Mira, ¿ya viste mi nuevo celular? A ver. Ah, sí, sí, los he visto. Mi tío tiene como 30 de estos. Es que él es dueño de la empresa. De esta. De... Es de la de... Oye, ¿y tú qué vas a hacer en estas vacaciones? Pues yo creo que nada. ¿Y tú? No sé, a lo mejor me voy de vacaciones a Hawái o a los Alpes. Es que a mis papás les gusta esquiar. También matar animales con Lucero. ¿Tú conoces a Lucero? Sí, es una estrella que está en el cielo gigante. No me vayas a desconecte la cola mecánica con el cronaco del salón. Entonces, ¿qué vas ahora? ¿Cuándo me vas a dar la prueba del amor? Ay, ¿tú crees que ya porque lo hice con José ya lo va a hacer con todo? Ay, sí, ahí. No me gusta. No me gusta. Ahí yo de repente... De repente decía... No, sí, gálatela. Este voy a ver qué hace, a ver qué hace. No me gusta. Que lo hice con José ya lo va a hacer con todo. Ay, espera. No me gusta. 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 Nunca falte al colegio el niño de repente. A ver Juanito, trégame la tarea por favor. No, no la hice. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para hacer alguien en la vida? No. No creo. ¿Dónde ya estuvo bien? ¿Te ves el de salón? Pues a que me, a ver si puede. Ah, no me gusta. Ah, no me gusta. Lo voy a mandar un citator a tu mamá, ¿eh? ¿Sí? ¿Nada qué? Ah, pero ya voy a tener a la mamá y enfrente. Muchas gracias, maestro. Y vámonos rápido a la casa. Ah, no me gusta. Lo voy a mandar un citator a tu mamá, ¿eh? ¿Sí? ¿Nada qué? Ah, pero ya voy a tener a la mamá y enfrente. Muchas gracias, maestro. Y vámonos rápido a la casa porque se va andando a tu papá. No, mi papá no, mi papá no, mi papá no. Nunca falte del colegio el celular, maldito. Bueno, muchachos, pues ya vamos a comenzar la clase. No creo. ¿Qué es el celular usted, joven? Te roba. Apáguelo, muy bien, muy bien. Ya está todo en vibrador. Ok, ok. El tema de... A ver, dame ese celular. Te dije que lo apagara. Ah, esto lo acabo de apagar. No, yo digo que no. Te lo estoy escuchando, Juan. Para que vea que lo estoy apagando, le voy a quitar la pila. Y ya. Bueno, ok. No te despieras. Oiga, me está haciendo una broma, joven. ¿Pero cómo? ¿Quién es pulsado? ¿Esto es de locos? Sí, hasta aquí el increíble, fabuloso y único. Martes, martes, martes. Mi medio vlog. Espero que les haya gustado, que se haya divertido. Muchísimas gracias a todos los que se suscribieron en el canal de W2M Club. Porque en efecto ya son un millón de suscriptores. Por lo tanto, vamos a hacer un video especial aquí en este canal. En este, en este, en el de Somos Chilangos. Vamos a hacer un sorteo para dar a conocer todos los ganadores, ¿ok? También recuerden que pronto van a ver a la Johnny de Limón. Y a la otra Dora, la exploradora, creo que se llamaba así algo. Resolviendo sus dudas amorosas en este mail. Así que si tienes alguna duda o un problema, no solo alguna pregunta. Arroba gmail. Málame este mail, que ellas te lo van a resolver. Entonces ya saben lo amigos, nos vemos la próxima semana con el medio vlog. Y todavía esta semana con el sorteo del muro de ganadores. Y muy probablemente con mis doctores, dependiendo de cómo usted las pregunta ahí en internet. Entonces nos vemos la próxima semana amigos. Que tengan una excelente semana, porque todavía le falta mucho esta semana. Yo soy Lencho. Y yo soy Chester. Nos vemos. Y like, like si quieres la piñetita del señor Kada del Papa, que fue el que mató al duende en año nuevo. Fíjate que sí. Para la gente que no sabía ese dato. Es impresionante. Fíjate que sí. Esa nos puede ir el mundo entero. Oh, por Dios. Hola. Yo mandé al duende. ¿Supoyi señor? Ay, cara de papa. Adiós. Soy un asesino. Soy un asesino. Soy un asesino. Soy un asesino. Fini. Soy un asesino. Soy un asesino.